1.800 pesos la corte de la provincia, 1.800, donde me gusta el precio, voy a dar opciones, 1.800 pesos acá, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 1.800, 8.20, 8.50, 8.70, corte, 8.70, 1.900, no, 8.70 acá, 1.870, 1.870, 1.870, 2, y se va, 1.800, 1.900, 9, 9, 9, 9, 20, corte, 9, 9, 20, 9.50, 9.50, 1.000, 9.50, aprovechen ahora, 1.000, 9.50, 2.000 pesos, corte, y va con acción, 2.000 pesos, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 pesos, 2.000, 2.000 y se va con la opción, no hay más, corte, 2.000 pesos la cuota, 1.000, 7.000, 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 8.000, 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 dos mil pesos, más con opción dos mil, dos mil, más con opción dos mil pesos, dos mil cincuenta no, dos mil pesos más dos mil cincuenta, cincuenta cien, cien, cien cien, no, dos mil cincuenta cabrón, dos mil cincuenta todos iban, cien, ciento cincuenta Rubén, ciento cincuenta, doscientos doscientos, doscientos, dos cincuenta no, dos mil doscientos una, dos mil doscientos pesos dos, y a ver si Rubén no dos mil doscientos, y vamos 2.200 1.700 1.700 1.700 pesos 7.720 50 8 8.20 9.50 9.20 50 2.000 pesos 2.020 50 50 100 120 2.120 50 2.120 2.122 50 200 200 no 2.150 la no no si mismo hay para una opción Rucanagüel 2.150 ¿sabes la来ción ruben? son diez y diez ruben mil siete mil siete más mucho más pero veo ahí mil siete arriba la más ¿sabes la más? mil siete siete una siete veinte 50 70 mil ocho ocho veinte 50 muy buen 70 mil nueve nueve veinte Ruben nueve cincuenta ¿no? 1.920, 50, 2.09, 70 la pregunta, 2.70, 2.200, 2.200, no, 2.000 acá, 2.020 la señora, no, 2.001, 2.020, hay más, Ruth Canagua, 2.000. 16, 6 nomás, 16, 200, 400, 600, 800, 17, no, 16, 800, 17, 200, 200, 500, 700, 718, 8200, 8500, 8500, 700, 700, 719, Florencia, 19, no, 8, 700, 1, 18, 702, y la metí, ahí va, cortí, 18, 700, son 20, 4, 16, 6 nomás, 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 16, 200, 500, 500, 700, 700, 7200, cortí, 200, 500, y corte cortí, 27, 200, 500, 500, 700, 700, 18, Florencio, 18, 200, no, 18, 1, 2 y va, Florencio, casi, 18,000 pesos, Gracias.